Diego Mait, uno de los embajadores de la música que tenemos en Marigrande, en gran parte de la provincia, diría en otro punto también, porque sabemos que visita por ahí provincias vecinas también. Diego, ¿cómo andas? Buen día, gracias por acercarte una vez más. Buenos días, Rubén. Un poquito más al micrófono, por favor. ¿Tenemos más cerca? No sé si traemos el micrófono más cerca o nosotros lo veíamos. No, como quiera, como quiera, como le quede mejor. ¿Estamos? ¿Está bien ahí? Sí, sí. ¿Está bien, señor titán de los potenciómetros? No, mire que ahora es colega suyo, ¿eh? Ahora es músico. Hace mucho tiempo ya que es colega. Sí, no, ya sé, pero ahora es como que ha agarrado viaje ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, señor. Dedos mágicos. Sí, señor. Él dice que tiene miedo que le pase lo que le pasó a Uriel Lozano, ¿ví? ¿Qué le pasó a Lozano? Y a Lozano que fue, alguien le quiso pegar porque la señora se fue a besarlo a Lozano y entonces vino uno enojado y le quiso pegar a Lozano. Entonces él tiene miedo a eso porque ahí las chicas lo acosan a él, ¿vio? Ah, bueno, eso parte también de lo que... Pero puede llegar a pasar... ¿A usted le ha pasado alguna vez? No, 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 no. Pero puede pasar en cualquier profesión. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, no, bueno, eso que tiene... Eso que haya alguno que tiene, eso también puede pasar en todos los lugares. Bueno, digo, un par de cositas. Ya vamos a hacer algo de música en vivo. Te digo que venís con la guitarra, habíamos quedado en eso, así que esa era un poco la idea también para cambiar un poco la tónica habitual del programa. Seguís trabajando como siempre con, digamos, con mucha fuerza y con mucha aceptación. Y recorré, yo lo decía recién, ¿no? Una suerte de embajador de María Grande en muchos lugares porque te vemos que andás por todos los lugares de la provincia. Sinceramente trabajamos muchísimo desde siempre. Pasó ese tiempo que no tocamos porque ya conocimiento mundial. Y bueno, y ahí como que, claro, como que nos vinimos un poquito, viste, diciendo cómo va a ver la cosa. Pero apenas arrancó, arrancamos bien, arrancamos con todo y bueno, aquí estamos... Recuperando ese tiempo. Sí, estamos tocando muchísimo. Yo el fin de semana pasado estuve tocando acá, estuve tocando en Paraná. Este fin de semana vamos a estar en Valle María y en Viale, una banda de Buenos Aires, de La Plata, que son los soportes de la Aversuit en todos los lugares, que se llama La Medianera, y bueno, vienen con un sello discográfico y yo les hago toda la movida esa y hago la apertura de los espectáculos de ellos. Como decía, en Valle María y en Viale, la semana que viene voy a estar tocando en Crespo, la otra semana voy a estar tocando en Esquina, en Corrientes, la otra semana una fecha postergada que ya me hace un montón porque tenía distintos eventos privados, vamos a estar en San José de Feliciano. En Esquina es el tema de casinos, ¿no? En Esquina estoy tocando en el Casino, para Casino de Vitoral, y más de 12 años me toco para ellos. Y después también has andado, te veo para la otra zona, digamos, del norte de la provincia, algo de Chajarí, Federal, por ahí también. Bueno, Federación siempre iba. Federación siempre iba. Federación siempre iba y bueno, y hace poquito hicimos un ciclo bastante alocado, tal vez, porque hicimos dos días, hicimos cuatro shows. Entonces toqué en una... como en un sector de paseo gastronómico, a la tarde, a la noche toqué en Casablanca, y al otro día toqué en un hotel en el Postal del Sol, y a la noche volví a tocar en Casablanca. Así que bueno, hicimos cuatro shows así, y parece que hace un montón, pero no hace tanto. Digo, y bueno, y la otra, que el otro día lo vi publicado, y después vos tuviste la gentileza de mandármelo también ahí, hay un tema tuyo, una canción tuya, que hoy está dentro de la currícula, podríamos decir, musical, a través del Consejo General de Educación que la ha puesto allí. Sí, realmente esos son los grandes y grandes gustos que uno, de tanto grabar, de tanto escribir, de tanto hacer, y hacerlo porque uno lo hace, no porque, por ahí, siempre digo que hasta uno peca de atrevido porque le hace canciones a los pueblos, a las provincias, a esto, a lo otro, sin que nadie se lo pida. Lo hace simplemente porque lo hace, porque tiene ganas de hacerlo y la necesidad de hacerlo. Y bueno, y entre esas cosas, uno por ahí pasa estos grandes gustos, que es que el Consejo General de Educación, el ente más grande de nuestra provincia, que bueno, son las escuelas, ¿no? No, no es la primera vez que ocurre esto del vínculo tuyo con el Consejo, ¿no? Claro, es la segunda vez que publican una... Exacto. El 28 de noviembre del 2018, cumpleaños de mi amigo Eduardo Añez González, Gonzalito, ese día publicaron una canción mía, que es El Camino de Don Miguel, en un libro... Exactamente. Y ahora publican una canción que se llama Entre Ríos, en el cancionero multimedia, donde también hay otras canciones entre rianas, donde están las marchas patrias, esas cosas, que se llama Entre Ríos, es una canción que tiene un formato distinto porque, o sea, ya nace media juanizada, ¿no? Ya nace tipo remix, porque es una chamarrita grabada sobre una base electrónica. Y bueno, armamos eso, quedó copado realmente, se lo mandé a un montón de lugares, y bueno, y entre ellos, gente del Consejo me dijo, bueno, cuando armemos el cancionero multimedia, esta tiene que estar, dice, porque tiene... Digo, ¿y eso qué crees que tiene que ver con que, a ver, tener, a ver, algunas cuestiones más, podríamos llegar a decir, actualizadas, modernas, a los chicos les puede llegar a gustar o le puede llegar a entrar más, digamos, la música, digamos, clásica nuestra, la música litoraleña, entrándole por ahí también, por esas modificaciones? Sí, es un buen pensamiento el tuyo, ¿sí? Porque por ahí teniendo como un sonido más actual, muy actual, podría llegar a decir, pero sobre el ritmo autóctono nuestro, o sea, porque es una chamarrita... Sí, sí, sin cambiarlo auténtico, pero manteniendo la base, digamos, pero modernizarlo, que es una de las cosas que me parece que han tenido otros músicos del país, fundamentalmente los salteños, los santiagueños, que han, digamos, revitalizado su música a partir de la incorporación de otros elementos también, que han hecho que esa música, digamos, que mantiene su esencia, pero que le entra a otras generaciones, ¿no? Pero te soy sincero, yo no sé por qué acá en Entre Ríos no se hizo antes, porque es como que el ritmo techno house, que bueno, María el maestro DJ lo puede llegar a explicar mejor, es un ritmo que va en dos tiempos, va... Exactamente, para tocar a esto... Está justito, y nadie como que lo había hecho, a mí un día probando, porque soy muy de tocar sobre bases, o sea, es algo, creo que los músicos solos tenemos eso, cuando vos tenés una banda, capaz que te pones a la sala de ensayo a probar los músicos, bueno, y cuando tocas solo, no, empezás a tener bases grabadas, y cosas, bueno, una vez en YouTube, escuché un tema techno house, y bueno, y como que me salió, lo mismo el chamarrita entra ahí, y me quedó eso, y no tenía que reformar nada, era como que en esa base estaba. Y bueno, sobre eso, empecé directamente a escribir una canción para Entre Ríos, en la cual yo quería destacar cosas que por ahí no se destacan, que son los centros culturales, las fiestas, los festivales, las aguas termales, el turismo, bueno, como los pintores, los escritores, los cantores, bueno, todo eso como que lo metió... Lo sintetizás en la canción. Claro, y tiene un estribillo muy urgente, porque Entre Ríos tiene mucho río, tiene mucho mate, tiene mucho sol, también tiene mucha chamarrita de guitarra y acordeón, o sea, está todo muy armado, muy como para que se cante enseguida, y se cante fácil, digamos. Exacto. Que se memorice fácil. Exacto. Bueno, digo, si te parece, vamos haciendo algo de música, no sé si querés que arrancar con esto, vos decís, vos decís con lo que quieras, y después charlamos un ratito más, tenemos tiempo, porque hice la idea de darnos el tiempo. Si te parece bien, hago un fragmento de la de Entre Ríos, y hago un fragmento de la otra de Camino del Miguel. Dale. Como te parezca. Como dos chamarritas. Sí, señor, usted es el músico, así que métale no. Entre Ríos tiene mucho río, tiene mucho mate, tiene mucho sol, también tiene mucha chamarrita de guitarra y acordeón. Entre Ríos tiene mucho río, tiene mucho mate, tiene mucho sol, también tiene muchas chamarritas de guitarra y acordeón. Mujeres con historia, amigos y personajes, proseres que fundaron nuestra nación, centros culturales, fiestas y festivales, carnavales y aguas normales, turismo y diversión. Entre Ríos tiene mucho río, entre Ríos tiene mucho río, artistas, chacha chamarrita de guitarra y acordeón, chacha chamarrita de guitarra y acordeón. que lo editamos en el mes de enero. ¿Está subido a Spotify? A YouTube, a Spotify, a Dice la Claromusica, a las tiendas que se te ocurra. Y si no lo tienen, le mandamos el tema por WhatsApp. Bueno, a mí no me saques YouTube y de Spotify, ya la otra no, ya no llego. Ya no llego, y los dueños la conocen, que no es tiendas. Caminito que el tiempo ha borrado, así hice un tango, pero yo en ese ritmo no canto, ni tampoco sé escribir. Por eso aquí va Jumpita, está entre Riana chamarrita, para otro caminito, que quiero cantar de aquí. Aquí en Colonia Nueva, a un pasito de Villurquiza, desde la ruta se puede ver el camino de Don Miguel, de la casa hasta el molicho, en todo su trayecto, de piedra y bien afirmado, con los dos costados sembrados. Casi sin pisar, iba y venía en el Chevrolet, por el camino, el abuelo Miguel. Casi sin pisar, iba y venía en el Chevrolet, por el camino, del abuelo Miguel. Algunas perdices, levantaban polvadera, y algunas lechuzas, daban vuelta la cabeza, los espartillos de la huella, le raspaban la panza, al chivo sesenta y seis, que llegaba del almacén. El camino de Don Miguel, mucho yo lo he recorrido, juntando siete estrellas, o algún yuyo parecido, bandearon como flecha, como un alien cre de monte, por siempre quedará el recuerdo, de Miguelito Casalonte. Casi sin pisar, iba y venía en el Chevrolet, por el camino, el abuelo Miguel. Casi sin pisar, iba y venía en su Chevrolet, por el camino, mi abuelo Miguel. Bueno Edito, ¿de quién es la firma esa que tenés en la guitarra? Esta firma es Andrés Calamar, fue firmado por el maestro en el año 2007. Ah, mirá vos. Todavía se conserva. ¿Cuántas guitarras tenés? Tengo varias. Tengo varias. Justamente recién estábamos charlando, ahí con el DJ Juani, porque le estábamos restaurando una tango holder del año 55. Mirá vos. De 1955. ¿De dónde la sacaste, digamos? ¿Dónde la rescataste? Apareció entre esas guitarras que uno compra. Ajá. Bueno, aparece una guitarra totalmente rota, o sea, chapercha, ¿no? Ajá. Despegada entera, y bueno, la transformamos en guitarra con un luthier, y volvió a su estado, y bueno. ¿Y en eso con quién, quién te da una mano, digamos, quién es el luthier? Tengo un luthier en la ciudad de Paraná, que, bueno, trabaja bien, y hace mucho tiempo, o sea, que le llevo instrumentos, y esas cosas, y como que lo lleva a su... Porque por ahí, es como toda cosa, ¿no? Si uno piensa que estas cuerdas tienen que soportar tanta tensión durante tanto tiempo, en algún momento, puede llegar a doblarse, una cosita, una cosa, y bueno, y ellos se ocupan de qué. De mantenerla de la mejor manera. Exactamente. Esta guitarra tiene, en uso mío, el 2007, o sea, que si te da cuenta de los años que tiene, tac, de como 15, hasta ahora se han mantenido. Bueno, digo, agradecerte la presencia, como siempre, cada vez que estemos en llamado, me decís que sí, en el poquito tiempo, estás viniendo, sabemos que estás muy ocupado, y sin embargo, siempre te haces ese lugarcito para venir a visitarnos un rato, no lo hacemos tan seguido, qué sé yo, cada año, cada dos años, por ahí. Tendría que ser un poquito más seguido, pero bien, nada, desearte lo mejor, por supuesto, que siga este camino, que disfrutás, la música, digo, lo que vivimos de lo que nos gusta hacer, no es poca cosa, ¿no? Sí, primero que todo, yo soy el agradecido desde siempre, con los medios, o sea, porque, bueno, fuera de que somos personas que nos encontramos en la calle cotidianamente, y nos saludamos con toda la amabilidad de siempre, por ahí compartimos alguna que otra cosa, el 13 creo que va a haber algún chancho en la parrilla, capaz, capaz, así que vamos a compartir seguramente, este, bueno, y entre, y entre esas cosas, este, uno también cuando entra a los lugares de trabajo de cada uno, de la forma más profesional posible, y con el respeto a nuestra audiencia que está del otro lado, tratamos de llevar una conversación y de charlar muy cordialmente, para toda la gente que del otro lado del receptor, en estos momentos está, no sé, desde su local, o ya con alguna olla, metiéndole algo adentro para la comida al mediodía, sí, uno sabe que el comercio, la gente que por ahí va viajando, la señora que está cocinando, esa es nuestra audiencia, y fundamentalmente, yo siempre digo, sabemos que a través de internet, uno podría llegar a un montón de lugares, de hecho, está la posibilidad de hacerlo, pero básicamente nuestro público es el local, 99% puede haber o algún en otro lugar de casualidad, o por ahí, algún margarandense que está en el sur, o que está en otra provincia, por ahí, escuchan algún rato y demás, pero el que está siempre es el local, sí, aparte si uno, yo creo que, fuera de que la gente nos conoce, a todos, en cada uno de sus profesiones, en cada una de sus cosas, pero siempre existe como un cariño, de quererlo escuchar, escuchalo a tal, o no lo escuchaste a tal, que dijo tal cosa, o preguntale a tal, o decirle a tal, que lo diga, entonces, bueno, creo que las radios, y los medios de comunicación, de acá de María Grande, como de todas las ciudades chicas, por decir así, tienen una gran importancia, y la gente se lo da, porque uno entra a un local, y es muy difícil, que estén escuchando, una radio por internet, de no sé, de otro lado, que tenés la posibilidad de hacerlo, y no lo hacen, ni siquiera, bueno, hoy las radios AM, casi que no llegan bien, pero por internet, sí, y sin embargo, la gente te escucha, o sea, en algún momento, hubo una radio FM acá, que retransmitía a las AM, y sin embargo, digamos, yo competía con la nata, y le ganaba, le digo, y bueno, está eso de lo local, digamos, claro, escucharnos a nosotros, claro, por supuesto, escucharnos a nosotros, es algo que, bueno, llama, no sé si llama tanto la atención, que queramos saber, lo que está pasando en nuestro pueblo, es así, es así, es así, la gente le interesa, lo más cercano, digamos, por supuesto que hay otras cuestiones, nosotros transmitimos fútbol el domingo, transmitimos litoral, atlético, y en esa misma hora, está jugando Boca, River, y sin embargo, tenemos nuestra audiencia, ¿y cómo ves a Argentina para el mundial? Bien, 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 yo le decía a Juan, y me parece que, no sé por qué se me ha dado, que este año se nos va a dar, ¿verdad? Tengo ese presentimiento, ¿con quién es el primer partido? Con el primer partido, con Arabia Saudita, tampoco nos tocó el rival, después México, después Polonia, tocó una zona relativamente accesible, después hay que ganarle a todos, hoy no hay chambones para jugar al fútbol, yo creo que en algún momento, por ejemplo, va a terminar saliendo un equipo africano, campeón del mundo, africano, la verdad que cada vez juegan mejor, tipo, por empezar, la mayoría de unos físicos extraordinarios, segundo, que la técnica, la manejan muy bien, tienen algunas cuestiones de inocencia, todavía a la hora de defenderse, que por ahí cometen algunos yerros, pero la mayoría de los jugadores africanos, hoy están jugando en Europa, juegan en la Premier League, en Inglaterra, juegan en Alemania, juegan en España, juegan en Italia, juegan en Francia, así que cuando se juntan, ojo, tienen que aguantar. Aparte que creo que ya hoy, bueno, no soy el más indicado para hablar de deporte, porque creo que entiendo casi que nada, y tampoco he visto nada, ni he escuchado nada, o sea, pero hay tanta tecnología, que debe llevar también a que los técnicos... Ah, no, conozcan todo, por supuesto, todos saben de todo, tipo que, a ver, que está en el primer nivel eso, conoce cada jugador, cada rival, cada... de manera detallada, porque hoy la tecnología te lo permite. Hito, gracias por la visita. Muchas gracias. Diego Maí, te hablaba con nosotros, y nos cantaba alguna de sus canciones, querés despedirte con Alito de Música? Pero, ¿cómo no? Dale, vamos a hacer así. Paso todo un gusto. Un minutito de música. Algunas de las nuevas. Dale. Escribir una canción, sin esperar ningún aplauso, hacer algún favor, sin pedir nada a cambio, ser como uno es, sin careta ni antifaz, siempre se llega más lejos, si se va a acordar, tratar siempre a los demás. ¿Cómo te gustaría que te traten? Tener un ideal, y aprovechar que soñar es gratis, ser agradecido, y saber perdonar, gratis. Dado de música a la vida, ay, qué lindo que es cantar gratificaciones inmediatas, cómo llegan se van, Pero el que es rico para adentro Tiene más para gastar Gratificaciones inmediatas Como llegan se van Pero el que es rico para adentro Tiene más para gastar Gratificaciones inmediatas Diego Maite cantaba y charlaba con nosotros en la mañana Pausa y ya venimos